La Ruta 24 es una de las pocas que se resiste a formar parte del nuevo plan de ordenamiento del transporte anunciado por el gobernador Enrique Alfaro. La Ruta 24 tiene 33 camiones, es dirigida por Enrique Galván Vargas y desde el año 2010 se mantiene dando servicio con base en juicios de amparo y juicios de nulidad, informó el director jurídico de la Secretaría de Transporte Armando López Vences. Incluso cobran una tarifa de 9 pesos a partir de una suspensión otorgada por el Tribunal de Justicia Administrativa. Otro juicio les consiguió permisos de hasta 10 años, ordenados por el Tribunal Administrativo a la empresa Servicios y Transportes, explicó López Vences. Recordando que los juicios de origen de la Ruta 24 demandaban la celebración del contrato, la renovación del contrato de subrogación. Esto tengo entendido que regresamos, pues nos tocó corroborar que si así fue, le desconcedieron inclusive creo 10 años para... ¿Eso fue resuelto a su favor? Fue resuelto a su favor, esa parte. Pese a los juicios y a las suspensiones legales obtenidos por la Ruta 24, eso no le impide a la policía vial aplicar sanciones. Y hace unos días, cinco camiones fueron enviados a los corralones por diversas fallas a la ley y al reglamento de movilidad, señaló el director jurídico. Eso no impide que la autoridad, por cualquier otra irregularidad o violación a la ley, no le impide para poderles aplicar sanciones. ¿Qué fue el caso? Ya se han generado algunas sanciones. ¿Por qué razón fue? Son diversas, tengo entendido que una fue, creo la velocidad, la pasada de una, algo así. En este momento, aunque la Ruta 24 tiene permisos para 33 unidades, circula apenas con alrededor de 15 camiones, por lo que el servicio que presta es de baja calidad, ya que la frecuencia de paso es de hasta 30 minutos. La Ruta 24 cubre un recorrido importante a lo largo de las avenidas López Mateos y Américas. Con imágenes de Eduardo Fierro, Señor Informativa, Ignacio Pérez Vega.